Y ya no sé si lo que quiero es tenerte conmigo, ya me cansé de solo ser tu amigo, dame una noche para hacerte mía. Y ya no sé si lo que quiero es tenerte conmigo, ya me cansé de solo ser tu amigo, dame una noche para hacerte mía. Tengo las cosas bien claras, desde que te fuiste sigo a mi camino, aprendí de la distancia, solo quedan migas de lo que un día fuimos. Yo soy el culpable, yo soy un cretino, ojalá que me perdones porque te juro que estoy arrepentido. Ya no sé si lo que puedo hacer, quiero rozar tu piel y hacerte enloquecer. Ya no sé si lo que puedo hacer, quiero rozar tu piel y hacerte enloquecer. Y ya no sé si lo que quiero es tenerte conmigo, ya me cansé de solo ser tu amigo, dame una noche para hacerte mía. Y ya no sé si lo que quiero es tenerte conmigo, ya me cansé de solo ser tu amigo, dame una noche para hacerte mía. Yo prometía cuidarte y quedarme a tu vera hasta la madrugada, pero las cosas cambiaron, ya no eres la misma, no te importo nada. Dices que me odia, pero no me lo dice a la cara, yo me la paso pensando en su cuerpo y ella ni me escribe, se apago la llama. Y ella ni me escribe, se apago la llama. Yo me la paso pensando en su cuerpo y ya no sé si lo que quiero es tenerte conmigo. Ya me cansé de solo ser tu amigo, dame una noche para hacerte mía. ¡Muchas gracias! Silencio Silencio, por favor Voy a volver a volver a intentar, volví a mentir cuando prende la alegría. Las lágrimas caían, no podía ni hablar. Sentía que todo se desvanecía. Por fin encuentro paz donde hubo oscuridad. Digo que lo siento, sé que te he hecho daño, a punto de disparar Revolver en mano, veo pasar los años, siento que me quedo atrás Digo que lo siento, sé que te he hecho daño, a punto de disparar Revolver en mano, veo pasar los años, siento que me quedo atrás Y escondida en mi habitación que veo que no tiene salida Pensando en la niña que estaba en el patio y no tenía amigas Y escondida en mi habitación que veo que no tiene salida Pensando en la niña que estaba en el patio y no tenía amigas Ya no verás cuando grite que el dolor me hizo cristal Tal vez si hubieras estado aquel día en el hospital Cosas hubieran cambiado un amiestado mental Que se ha vuelto esquizo de tus besos Se ha vuelto esquizo de tus besos y ahora ya no sé lo que es amar Lo que es amar, ya no sé, ya no sé lo que es amar Lo que es amar, ya no sé, ya no sé lo que es amar Lo que es amar, ya no sé, ya no sé, ya no sé lo que es amar No, no, ya no vengas cuando grite que el dolor me hizo cristal, tal vez si hubieras estado aquel día en el hospital, cosas hubieran cambiado una bien estado mental. Que sea buen tu escrito de tus besos, que ahora sea lo que es amar, que sea lo que es amar, que sea lo que es amar, que sea lo que es amar. Que quiero hablarte y decirte que sin ti no siento nada, volviendo a la mierda otro fin de sentarme gastar y gastar. Y ahora tocará arrepentirse y corregir los errores sin pensar, a mi era demasiado triste pero mi corazón se va. Si no estás en mí, aprenderá a corregir los errores sin pensar, pero esto es gracias a ti. ¿A quién? Te fuiste sin despedirte y me dejaste con la mano atrás, mantenerme y oírme. Nunca pude encontrar la libertad, de saber que ha llegado el final de lo nuestro No lo va a recuperar, dime si es amor de verdad, aunque saben que conmigo no lo va a encontrar Viviendo la vida, sentado en mi casa, sin saber que ni siquiera yo encontrarme Era mi propio objetivo desde pequeño, cumpliendo mis sueños, una vez más para mi madre Nunca pude cantar, nunca pude sentir, darte más que mitad de lo que fuera, güey Por eso estos caminos que van hacia ti, pero me olvidé sentir Que quiero hablarte y decirte, que sin ti no siento nada Volviendo a la mierda, otro fin de ir, sentarme a gastar y gastar Y saber que ha llegado el final de lo nuestro hoy, no lo va a recuperar Dime si es amor de verdad, aunque sabe que conmigo no lo va a encontrar Quiero hablarte y decirte, que sin ti no siento nada Volviendo a la mierda, otro fin de ir, sentarme a gastar y gastar Y ahora tocará arrepentirse y corregir los errores sin pensar Para mí era demasiado triste, pero mi corazón se va Si no estás en mí, aprender a corregir los errores sin pensar Pero esto es gracias a ti ¿A quién? No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Sigo siendo un zorro, aunque me trate como un santo. Pinto sobre un folio, mi sangre será al óleo. Sigo encerrado en pollo, aunque mis sueños sean. Y ya no sé si pensar que este pobre corazón necesita amarilla. Pero también sentir amor, solo percibo maldad. En los ojos de quien no algún día supo apreciar. Si la vida tuvo valor, yo podría prometerte y tal vez jurarte. Que podrías quererme si tú confiases en mí. Pero esa no es mi suerte y otro martes 13 que tú no estás aquí. Y ya no sé si alcanzar la meta que me juró. Porque lo que un día fue paz, al día siguiente fue un error. Yo podría enamorarte como tú de amante. Me descolocaste para hacer sentir que lo que llamaba desastre lo llamó mi carácter. Y tú confías en mí, dame pausa pa' volar, dame fuerza pa' sentir. Que somos tuyos namás, la mujer que yo elegí. De la mano hacia el mar, de tu pieza hasta tu gris. De tu pieza hasta tu gris. Si yo quiera lo que escribí, sigue viendo negro cuando yo veo el gris. Finge velo blanco para ser feliz. Engaña, satisfiza y repercute en mí. Y ahora piensa en mí, solo piensa en ti. Te conformas con tu vida aunque se vaya a hundir. Te alojas con la muerte sin pagar el bif. Y hace trueque con un nidio por cambiar el chip. Y me vaya a mirar, mi cora a martir. La dota conjunta y la vena me va a partir. Y ya sé que sigue lo que escribí. Se está volviendo realidad y no hay forma de perseguir. Y no voy a volver a lo de antes. Mi vida es un chis. Respóndeme a un mensaje, borracha en cualquier parte. Has perdido mi sangre y no quiero morir. Me he despedido antes. Con un beso firme. Y antes he hecho el equipaje. Tú la reina, yo el paje. Y ya me has dejado un traje. Y no quiero ser que no podría contarte. Todo lo que yo sufrí. Y no acabo de despertarme. Desde el sueño infeliz. Siento podernos mirar. Y ya me voy a llevar. Ya me fui en forma de ángel. Pero me da miedo. Pero me da miedo. ¡Vamos! Cállate, no sabes lo que quiero Ya no sé, si te quedas o te vas a ir Solo me quieres por viste de aquí Ya no me pongo celosa Pero tienes todo lo que a mí me estresa No estés pendiente de mis cosas Si cuando vuelves mis ganas te pesas Ya estoy saliendo de aquí Esta visión me quiere morir Pero hace tiempo no me haces feliz Échate a un lado y déjame salir Ya no te voy a pedir tus besos No me vuelvas a salir con eso Sabes que me muero por tu hueso Por eso no quiero tu beso Por eso no quiero tu beso Lose my mind, I'm feeling high Lose my mind, I'm feeling high Lose my mind, I'm feeling high Estoy enrijada de aquí Pensarte colocándome Y si tú supieras que pa' mí eres una estrella A mi lado estaría colocándote Escribiéndote Con lágrimas en mis ojos café Consumiéndome Lose my mind, I'm feeling high Lose my mind, I'm feeling high Lose my mind, I'm feeling high ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!